Estábamos mis hermanos y yo grabando, yo todo feliz, sin idea de que tenía una araña subiendo por mi pinche cuello Tienes una araña, güey Vean, hay una araña subiendo por mi pinche cuello, y yo soy alérgico Me pica esa araña y exploto, y me muero ¿Al chile? Te lo juro Güey, tienes una araña Y mi hermano, con toda la calma del mundo, con su voz de científico Nunca me ande, tienes una araña en la espalda Pendejo, quítamela, güey Y como cualquier hombre que ve una araña, nos convertimos en niñitas de 7 años Quiero ver todas las manos arriba, ¿qué hice? Venga Por lo bien que te ves ¡Qué nivel de mujer! Cuando salgo a caminar ¡Ven caminar! Quiero concentrar Concentrar, y de mente está tu voz, que seduce la razón Por lo bien que te ves Por lo bien que te ves ¡Venga! ¡Que nivel de mujer! ¡Ven aquí! ¡Ya no me hagas más sufrir! ¡Solo tú! ¡Tienes esa gran virtud! ¡Junto a ti!